¡Gracias! ¡Hola, mi George! ¡Qué gusto saludarlos, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos desde acá! Estoy desde Quintana Roo, transmitiendo con ustedes en vivo por Don Cheto al Aire. ¡Qué gusto, amigos! Oye, Jorge, hoy vamos a hablar en el rincón del drama qué hacer con los mensajes indecorosos que los cucarachos le mandan a muchas muchachas. También hay muchachos que mandan mensajes indecorosos. ¡Ah! ¡No me han tocado! Y muchachos que le mandan mensajes indecorosos a los otros muchachos. ¡Hay de todo! ¡Hay de todo! ¡Cierto! Pero una morra que te manda un mensaje, tú no vas a rajar, al contrario. Si estás casado, deberías de rajar. ¡Manda el pack, morra! ¡Manda el pack! Oye, amigo, déjame les digo una cosa. Esto es un deporte para muchos. Para muchos es un deporte eso que a las 2, 3 de la mañana, mira, abren el celular y abren esa lista de contactos prohibido. Y ya sabes que de repente andas o pasadito de copas o andas como cobija de feria. Un poquito corriente, pero bien caliente. Y tienes ganas de volcarlo. Como corriente, como hija de feria. Muy corriente y caliente. Corriente y caliente. Y si quieres aventar uno de estos mensajes, tienes que tener cuidado. Fíjate, muchas mujeres ahorita dicen, a mí no me gusta eso del sexting. Te voy a dar tres tipos de mensajes de los que tienes que tener cuidado. Fíjate el primero. A ver. El mensaje madrugador. Ese hombre no te buscó en toda la semana, pero te manda mensaje el sábado a las 3 de la mañana diciendo, hey, perdida. Hey, desaparecida. Olvidos. Olvidos. O te pregunta, ¿estás dormida? ¿Estás en pijama? A ese cucaracho tenga usted cuidado. A ese le contestas, escríbeme mañana, guapo. Y platicamos. Y una carita así de guiño. Que sepa que así no son las cosas, mi niño. Porque luego se acostumbran, ya sabes. Como siempre digo, mi querido Don Cheto, no le des premio al perro si no te ha hecho el truco. Ese es el primer consejo. Eso es buena. No le des premio al perro si no te ha hecho el truco. Ok. Entonces hagan el truco primero. Sí, es que suele suceder. A mí no me ha pasado, obviamente, pero Giselle pasa muy seguido. Ahora, muchas muchachas sí caen, Jorge. Cuando andan tiernitas, pues. Claro, claro. A veces falta colmillo, mi querido Don Cheto. A veces, pues, andas de hormona golosa y de moral distraída. Y terminas cayendo. Eso me pasa muy guilty. Guilty. Te voy a decir cuál es todavía más común. El segundo tipo, el mensaje pidiendo foto. Fíjate, hay hombres, sobre todo, que son muy visuales. Y no tienen suficiente con mensaje de texto normales. Ese sí que te pregunta, ¿qué traes puesto? Ya estás en pijama. Y te dice, mándame foto. A ver, a ver. A ver, y tú con tu pijama de Bob Esponja y Patricia Estrella. Eso me representa. La de Hello Kitty. La de Hello Kitty. Tú con el mameluco de Lilo y Stitch. Y el güey, mándame foto. A esos, hay que dejarles claro. Yo siempre les recomiendo a las mujeres, dile, no es mi estilo mandar fotos, papacitos. Y te acabo de conocer. Pero conociéndote más, quién sabe, te puedo sorprender. ¡Vámonos! Está bien. Es una buena forma de batear a uno de una manera bien, ¿no? Pero de todas formas, dejar la vela prendida. Es muy pronto, pero espérate. Sí, exacto. Es que la mera neta, siento que los hombres modernos no se miden siempre que... Siento que el hombre moderno, luego, luego, pidi. Pues, qué onda, pues, ahí, chabón. No, claro, claro, totalmente. Hay que llevar las cosas suavecito, amigos. Y fíjate, el tercer mensaje es precisamente esto. Hay hombres que mandan mensajes muy explícitos. Mensajes diciéndote con circo, maroma y teatro, todo lo que quieran. En que dijo aquel, te quiero dar duro contra el muro, macizo contra el piso, hasta el suelo sin consuelo. Y tú leyéndolo ahí, mira, al lado de tu familia, al lado de tu abuela. ¿Qué es esto? Hay gente que no se mide, amigo, no se mide. Como cajón que no cierra. Como cajón que no cierra. Te quiero dar como a pandereta de evangélico. ¿Qué es esto? No manches. Y el último tipo, el último que les quiero compartir es este, porque es también muy crucial. Hay hombres que no mandan ni mensaje diciendo, ni hablando, ni pidiendo. Hay hombres que mandan la foto directito. El mensaje del pack. No sé si a alguien aquí le ha pasado que le llegue un mensaje así, de un pelancuerado, así de repente. A mí también, a mí también, a mí también. Pero tú no cuentas ahí. Tú, pues ahí tú no cuentas, Mali. ¿Por qué no? Porque no sé. Déjenme contar, señora. Bueno, está bien. Pluriculturales y multicolor. Puedo decirles una cosa a los hombres. La neta, eso no es nada atractivo. O sea, yo abrir mis mensajes y ver esa cosa. La neta. No, 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 sin pedirla. ¿Segura? Yo te voy a dar una recomendación, querida. Mira, la próxima vez que un hombre te mande sin pedírselo una foto o un video de su fideo, en ese momento me le bajas el ego. Le dices, he visitado muchos barrios pobres, cucaracho, y nunca había visto semejante miseria. Oye, Jorge, pero también es buena opción para cualquiera de los cuatro tipos que nos acabas de decir, de dejarlos en visto. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, a veces ni siquiera bloquearlos. Hay mucha gente que dice, no, yo los bloqueo. Mira, a veces el bloquearlo lo haría hasta sentir muy importante. Y le digo, no te voy a bloquear, cucaracho. Yo mejor te dejo en visto y que te bendiga Cristo. ¡Y vámonos! ¡Sámonos recios! No andar, claro, no andar ni siquiera dignando ese tipo de mensajes con una respuesta. Y te voy a decir una cosa. A lo que acostumbres a ese cucaracho, así te va a tratar. Si a ti no te gustan esos mensajes, yo siempre te digo, acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. ¡Y vámonos! No vas a aguantar lo que no te gusta y no vas a participar en lo que no quieres. Oye, Jorge, ¿qué pasa cuando recibimos ese tipo de mensajes? Y la persona que los recibe, por ejemplo, cuando Gisela ha tenido novio o yo o el chino o Don Cheto que tienen pareja, ¿cómo hay que reaccionar cuando estamos ocupados y nos mandan ese tipo de mensajes? Uy, mira, fíjate, yo creo que ahí la palabra clave es discreción. Te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que está en una relación y aunque te manden mensajes a veces que no son sexys, que no son hot, que no son sexting atractivos, yo siempre digo a muchas mujeres, hay que ser bien sabias y bien astutas, mamacita. Yo le digo, si un hombre te manda mensaje y tú ahorita tienes novio, tienes pareja, nunca les contestes mal ni les hables de mala gana. Nunca sabes, el pollo de hoy puede ser el caldo de mañana. ¡Claro! Yo aplico esa. Hay que dejar nuestras velas prendidas. Dejar las velas prendidas. Deja la puerta abierta. ¡Claro! El pollo de hoy puede ser el caldo de mañana. ¡Ve, Don Cheto! El ganado de hoy puede ser la birria de pasado mañana. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Qué buenos tibes se está dando hoy! ¿Sabes lo que siempre digo? Si tú no tienes un compromiso, tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso. Nunca sabes lo que te va a pasar en la vida, amigo. ¿Ya veiste tanto que me regaño, viejo? No, pues está bien, pues hija, está bien, así es y así es. El problema es que tú ya debes de sentar cabeza, ya debes de comprometerte, ya. Estoy feliz que me dejen ser hasta que encontrar el correcto. No, no hay prisa. Anda de hormona golosa, Gisela, ya saben cómo es ella, de hormona golosa. De hormona golosa, así le va a poner al grupo de nosotros. Las hormonas golosas. Me gusta. Esa me gusta, pero lo bautizó sin querer queriendo aquí nuestro amigo Josh, porque es que sí anda de hormona golosa la Ferrari, Gisela, y también ahí. Hombre, pero fíjate que qué curioso, que buenos, que unos grandes tips, unos grandes puntos muy reales sobre esto, sobre esta cosa de las relaciones modernas. Pero a varios hombres ahorita se sintieron identificados como cucarachos, pues como, ese soy yo, el hola perdida. Hola, ¿dónde estás? Lo que pasa es que siempre como que el alcohol en la noche nos empodera, ¿no, Jorge? Como que nos abre más la puerta para poder mandarme el mensaje que tanto queremos mandar durante todo el día. Totalmente, amigos. Fíjate, yo siempre he pensado que el alcohol es un lubricante social. Te suelta, te afloja. Ahora, el único problema es que cuando te levantas al día siguiente y ves ese mensaje que mandaste, ves que te dejaron en visto o ves que te mandaron una cara así como de asco, te levantas con un crudón moral. Por eso le digo a muchos hombres, piénsalo dos veces antes de mandar ese mensaje. Para ti se escucha sexy, pero para ella, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, y la mayoría del tiempo, el 90% de a nosotros no se nos hace sexy, pero los hombres somos puercos, nosotros sí mandamos. Tú sí mandas esos mensajes, chino, no digas que no. La verdad sí, y hay morras que les gusta. Pero si tú eres casado. ¿Eh? Sí, sí, no tengas que la Virgen te habla. Es un sector muy pequeño que le gusta, pero la mayoría, hablando de mujeres, no nos gustan esas cosas. Yo creo que tú vas viviendo el lago a los camotes y si a la morra te gusta, ella misma va a darte una señal de que lo puedes hacer. Claro, y hay que preguntarle a la gente que nos está escuchando cuáles son los mensajes de texto más picosos que les han mandado, porque estoy seguro que la gente que está el día de hoy escuchando Don Cheto al Aire le han mandado cada cosa. Hay que saber. Claro que sí. ¿Ferrari a ti te han mandado, comadre? Ay, sí. Ay, sí, ay, sí. La pregunta es, ¿tú mandas Ferrari? He mandado, pero ya en pareja, pues, no así. Ah, o sea, ya cuando está comprometida ya la Ferrari. Sí. ¿Has mandado el pack? Ay, no. El pack. Todavía no. Ya ha mandado el pack y toda la cosa. Sí, sí, le veo cara de que ha mandado el pack. Es que hay que tener cuidado porque luego eso se queda en la red. Usted comentaba hace algunas veces que en algún punto todo mundo va a tener fotos ahí. Sí, o sea, según los expertos para el año 2025, ya un 70% de la población va a tener imágenes de ellos en la nube. El 70% de los usuarios, pues, de los usuarios, pues, va a tener alguna imagen de ellos en la nube. Uno piensa que las borra, pero ya mandó algo, pues. Ajá. Ajá. Oye, don Cheto, y pues el día de hoy, ahí andas mandando las fotos y andas mandando el pack de a gratis. Mejor a, ábrete el OnlyFans, a ver si las vas a enseñar, pues, cobra de perdido. Oye, es el bravo punto com. Oye, es el bravo punto com. Eh, hola, chica Ferrari 99centor punto com. Esa es la que va a abrir ella. Oye, Jorge, pues un abrazo muy grande y bienvenido a una vez más aquí al equipo. Este, y recuerde que esto es interactivo. Ustedes pueden mandar alguna cosa que, alguna idea que tenga, alguna situación que esté pasando. Y aquí nuestro amigo Jorge Lozano H nos va a, nos va a hablar de ese tema. Y también, y también hay que comentar que también le va a dar consejos a los hombres y también va a estar de cualquiera de los dos lados. Porque no nada más se viven dramas en las relaciones. No, no, no. Se viven dramas en el trabajo, con la suegra, familiares, de entre hermanos, de todo tipo de dramas. Y obviamente, el conferencista en estos momentos, sin temor a equivocarme, más importante de México, está con nosotros todos los miércoles en el Rincón del Drama. Para que usted, ahora sí que, pueda mandar sus casos y le entre al drama. Eso. Un abrazo, mi querido Jorge. Así es. Les mando un abrazo desde Quintana Roo y nos escuchamos el próximo miércoles aquí, como siempre. ¡Eso! Ya está, señores. El Rincón del Drama con Jorge Lozano H, que lo puede seguir en sus redes sociales. Jorge Lozano H. Así, pues, ya está verificado. Claro, con su palomita. Verificado con su palomita. Ahí salió el muy guapo. Nada más pregunta. Jorge, ¿vas a tener alguna conferencia o estás de vacaciones todavía? Amigos, estoy de vacaciones. Regreso hoy a mi ciudad en Monterrey y empiezo mi gira por Culiacán. Voy a Culiacán, Mazatlán, Mochis, Delicias. Voy a andar por tierras muy sabrosas. Ahí les platicaré como quieran el próximo miércoles. Disfruta tus días y doblemente agradecimiento que durante tus días de descanso te tomes el tiempo para saludar a los cuatro de escuchas de este programa. Un abrazo, Jorge Lozano H. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video